El día de ayer estuve escuchando, como todos los días, música católica, y en algún momento estaba escuchando un canto de un grupo que se llama Acrisolada. Lo voy a repetir, Acrisolada. Y me puse a pensar en el nombre de este grupo porque en primer lugar no es común, pero en segundo lugar porque siempre me ha causado interés el saber por qué lo pusieron así. Y me confundo un poco porque quien es la solista del grupo, y valga decir que es la única cantante de ese grupo, pues es una mujer. Entonces, en primera instancia yo pensaba que Acrisolada venía de ella, de algo que ella había vivido, y que ya se había ganado ese título. Algo así como un mote o un título, el que ella ya haya sido Acrisolada. Y tiene sentido, tiene mucho sentido que el nombre se llame, que el grupo se llame así, y que sea una mujer, y que esté hablando de ella, que se refiera a ella misma, a ella como alguien que ya fue Acrisolada. Pero también, después me surgió otra duda, porque también puede ser así como cuando decimos, necesitamos una peinada, necesitas una peinada, necesitas una limpiada, y así como Acrisolada, pues así como también, pues necesitamos todos una Acrisolada. Acrisolada. Yo sé que tiene menos sentido. Yo me inclino a pensar que es por ella, que es algo que ella pasó en su vida, que le quedó claro por qué lo pasó, cuáles fueron las causas por las cuales ella tuvo esa vivencia. Y bien, pasado el momento, ahora ella dice, yo le voy a poner a mi grupo, porque quiero reflejarme en el nombre del grupo, y le voy a poner Acrisolada. Y bien, hoy quiero comentarles algo sobre esto, porque ayer me llamó la atención. ¿Qué es Acrisolar? ¿Qué es Acrisolar algo? Y pues aquí nos vamos al terreno de los metales preciosos, el oro, la plata, o cualquier otro metal, cuando sale de la tierra, no sale como lo vemos en los anillos, o como lo vemos en las gargantillas, o en los collares, o en las joyerías, así con esa presentación preciosa, y también pues con ese valor que tiene. No es lo mismo un oro, un kilo de oro en greña, así recién sacado de la tierra, a un kilo de oro ya pasado por el crisol. Entonces, el crisol es el proceso por el cual el oro se purifica, se depura. ¿Qué se le quita a ese oro en greña? Todas las impurezas, todo eso que lo va a hacer de menor calidad, y es a través de un proceso en fuego a altas temperaturas, que precisamente quema todo aquello que le está quitando, fineza, pureza, valor al oro. Y en la Biblia se habla de ese proceso. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 7, menciona eso. Menciona y dice que si los metales son pasados por el fuego para encontrar su valor, para limpiarlos y sacar su valor, y él dice, con mayor razón su fe va a ser pasada por el fuego, porque su fe es mucho más valiosa que el oro, y si el oro, para sacarle su mayor valor, es pasada por ese proceso de fuego, por el crisol, con mayor razón su fe. En los salmos también podemos encontrarlos, voy a mencionar dos, porque en uno de los salmos, en uno de los salmos en que encontré esta palabra, acrisolar, en uno de ellos, es muy curioso porque son, parecieran muy antagónicos, porque en uno de los salmos, dice, oh Señor, ¿por qué nos pasaste por el crisol? ¿Por qué? Porque el proceso del crisol pasa por fuego. El fuego, podemos decir, es el sufrimiento, es el dolor, es la prueba, es el desierto, es la aridez, es la prueba dura, en donde algunos llegamos a pensar en esa prueba dura, en ese fuego, pues que Dios no existe, o que no nos quiere, o que ya nos abandonó, porque estamos en la prueba dura, pasando por un fuego a una temperatura muy grande, por un sufrimiento muy, 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 muy poderoso, muy fuerte. Entonces, en uno de los salmos, así dice, oh Señor, ¿por qué nos pasaste por el crisol? Así diciendo, mira cómo estamos sufriendo, pero sabemos que viene de ti, y sin embargo, en el dolor de la prueba, le dice, ¿por qué nos haces esto? Y sin embargo, en otro salmo, pareciera lo contrario, en otro salmo, el salmista dice, pásame por el crisol, pásame por el crisol, para que veas Señor, para que veas cómo te soy fiel, para que veas, para que pruebes mi fe. Entonces, aquí lo vemos, pareciera lo contrario, en mientras que un salmo dice, ¿por qué nos pasaste? El otro dice, pásame. Pero es que son momentos distintos. En uno es, Señor, estamos en la prueba, estamos en el crisol, estamos en el sufrimiento, ¿por qué nos haces esto? Y en el otro, dice, Señor, quiero demostrarte cuál fiel te soy, quiero demostrarte mi fe, y yo sé que eso puede ser solamente si paso por el crisol, para que se depure mi fe, para que todo eso que me estorba, que me impide, Señor, seguirte y demostrarte y comportarme respecto a esa fe, me está estorbando todo eso, y yo sé que es bajo la prueba, el sufrimiento, el crisol, que voy a demostrar mi verdadero valor. En Judit dice algo muy bonito, en Judit, en el capítulo 8, dice, como los pasaste por el crisol, así dice, como los pasaste por el crisol, por eso sufrieron, y dice, por eso a los que tú estimas, los pasas por el crisol, pero no para lastimarlos, sino para instruirlos. Como vemos, la figura del crisol tiene muchas facetas. Cuando no pasamos, cuando no estamos pasando por el momento del crisol, de la acrisolada, pues podemos decir, Señor, pásame para demostrarte, para que veas, así le decimos muchas veces nosotros, mándame a donde tú quieras, mándame ahora, yo voy, yo quiero ir, porque no estamos en pleno, en pleno momento difícil de la acrisolada, del sufrimiento, del fuego, de la prueba difícil. Y sin embargo, aquí en el libro de Judit dice, Señor, o sea, dice que no los pasas por el crisol para hacerlos sufrir, aunque sabemos que hay sufrimiento, pero ese no es el objetivo del proceso del acrisolamiento, el objetivo es instruir, así dice Judit. Sacar el oro, quitarle todas las impurezas. Y me puse a pensar, ¿qué paralelismo hay también, por ejemplo, con los diamantes? Aunque no estamos hablando aquí de un metal precioso, un diamante es una piedra preciosa, es una joya, pero igual también, ¿cómo se forman los diamantes? ¿Cómo se forman los diamantes? Pues están a 120, 140 kilómetros bajo tierra y están bajo una tremenda presión. Imagínate tú, bajo 140 kilómetros de tierra. Están bajo una tremenda presión sobre ellos y están a cierta temperatura, y así es como se forman. Pasan de nuevo por esa temperatura, estamos hablando de una temperatura muy alta, y aparte le agregamos el detalle de la presión. No solo hay sufrimiento, sino aparte está la presión. Y de ahí sabemos que también, que también después de que se sacan los diamantes, pasan por un proceso, tienen que llegar a las manos de un joyero, que podría ser el paralelismo con el acrisolamiento. Pasan por las manos de un joyero que las tiene que pulir. Les tiene que quitar todo lo que les está estorbando para sacar toda su belleza. Hemos visto los diamantes, cómo están antes de ser pulidos. Parecen unas piedras, y muchas de ellas, pues no tienen realmente mucha belleza. Son hasta que son pulidas, hasta que son talladas. Y ahí vemos otra vez sufrimiento. La piedra no sufre, el diamante no sufre, sin embargo es tallado. Y nosotros pues sí, sí tenemos un corazón de carne, y un cuerpo de carne, y una mente que pues sufre, le duele, cuando no puede tener lo que quiere, y sufrimos, y pasamos por ese tallado. Y tenemos al gran tallador, al gran joyero, tallándonos, puliéndonos, para sacar de nosotros la piedra preciosa que hay. Y quise incluir también algo más, que no es ni metal precioso, que no es tampoco una piedra preciosa, sin embargo que se considera de mucho valor, y de hecho es tan así, que el mundo actual se mueve por eso. Se mueve gracias al petróleo. Y quise agregarlo, porque en el proceso de formación del petróleo, hay algo parecido con el del diamante. También, aunque su origen no es el mismo, de una piedra como es el diamante, y no es orgánico, pues bien, también ese material orgánico, está bajo presión de la tierra, está también bajo cierta temperatura, pero aquí hay un detalle importante, por mucho tiempo, por mucho tiempo, no sólo está la presión, y no sólo está la temperatura, sino por mucho tiempo, y de ahí surge el petróleo, que si bien cuando lo sacamos, pues no tiene tanto valor, porque es petróleo crudo, después de que se refina, y aquí vemos otro paralelismo, con el crisol, y con el tallado del diamante, cuando el petróleo se refina, es cuando podemos encontrar, su verdadero valor, no es bonito, pero sabemos que, el mundo se mueve actualmente, yo ahorita no me vendría moviendo, si no fuera por el petróleo, mi auto no es eléctrico, e igual, para producir electricidad, pues bueno, necesitamos petróleo, pues bien, ahí está, acrisolada, se llama ese grupo, porque le pusieron así, no sé, pero cuántos hemos pasado, ya por ese acrisolamiento, quizá algunos, de los que estamos escuchando, cuántos no hemos pasado, por ese crisol, del fuego, y del sufrimiento, pues yo creo, que muy pocos, pero, después de todo, vamos a quedarnos, con lo que dice, el libro de Judit, no es para hacernos sufrir, es para instruirnos, es para sacar, ese oro precioso que somos, esa piedra, ese diamante precioso que somos, ¿para qué? para el trabajo para Él, amén, pues que sea con el favor de Dios, muchas gracias, bendiciones.